Éxtasis Radio Éxtasis Radio México Más fuerza con la música grupera Una nueva forma de escuchar tu música Transmitiendo desde Atlanta, Georgia Interes en publicidad Proyecto 2035 La nueva sangre de la radio El Batichico La magia digital Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan amigos radioescuchas Nuevamente les doy la bienvenida a otra emisión más de este su programa Jeff Marlon, El Batichico Transmitiendo desde los micrófonos de Exxas y Radio Tlaxcala, Legión 2021 Gracias a Dios ya es viernes 19 de febrero y estamos a punto de culminar una semanita más Para los que estudiamos es un fin de semana largo y hay que disfrutarlo al máximo También les recuerdo que hoy iniciamos nuestro primer viernes de cuaresma Un viernes que hay que seguir disfrutando y gozando al ritmo de la música Y para esto espero que les haga pasar 60 minutos muy agradables Puedes invitar a tus familiares, amigos, a tu novio o novia O a la personita que gustes para que le den play al speaker O cualquier plataforma digital y puedan sintonizar toda nuestra programación Porque no te puedes perder Y bueno, sin más preángulos pasamos a nuestro primer bloque musical Donde escucharán algo de Hasta la luna, Alcalde de la Sonora Pídeme Radio Cumbia Y Julius Cumbia Quiero No te despedes que enseguida volvemos Otra vez, una vez más Miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy Tú me sorprendes o de ti Otra vez, una vez más Miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy No me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Otra vez, una vez más Miro cómo te escapas Y te vas sabiendo que Tú después vas a volver Tú después vas a volver Me buscas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy Tú me sorprendes o de ti Y hasta la luna entiende Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y hasta la luna entiende lo que siento al tenerte junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y el rey del huepa ¿Y quién más? Rayo Cumbia Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir con ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene a todo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta Puedo escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvido de ti Que yo me olvide de ti Radio Cumbia Radio Cumbia Radio Cumbia Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir con ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene a todo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pides nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme la luna para ir con ella Pídeme la luna para ir con ella Y este es un éxito más Del imparable chino Y su coquel imparable Damián Ventura Esto cierra Yurímos con un día Échale, 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 échale sabor Quiero recordar esta noche Un momento que no volverá Y hacer aquellos poemas Tristes Como una oración Como una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te doy alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo A oscuridad Y así estoy Recordando A mí Y este tema se va Hasta Gisejo, Puebla Para los cachorros 13 Yulímos con un día Como lo bailan Todos los imparables Y la zona web Desde Los Ángeles, California Quiero recordar esta noche Un momento que no volverá Y hacer Y hacer Aquellos poemas Triste Triste Como una oración Como una oración Que tiene mucho amor Como el que yo Te doy alguna vez Tanto amor Que no puedo explicar Porque ya No estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo A oscuridad Y así estoy Recordando A mí Desde la cuna De la nación Tlaxcala Tambores de guerra Rulo Tattoo Arte y expresión corporal Se dice que el tatuaje Hace al hombre Pero en realidad El humano Hace el tatuaje Por eso En Rulo Tattoo Plasmamos lo que tú Quieres expresar Al diseñar y crear tu idea Y qué mejor Que en un ambiente agradable Ven Y conoce Nuestras instalaciones Donde contamos Con un equipo 100% profesional Y totalmente nuevo Instalaciones 100% sanitizadas Estamos ubicados A un costado Del parque municipal Nanacamilpa Planta Alta O contáctanos Al 748 100 29 00 Y 748 766 1546 Búscanos en Facebook Como Rulo Tattoos Porque no importa Cuántos tatuajes tengas Nunca será suficiente Primera parada San Felipe Hidalgo Elder Luz Un 23 24 25 28 28 29 28